En el silencio de la noche Camino por las calles Sin saber a donde ir Y me pregunto ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? Mi mente Y mi ser No se explican Lo único que sé Es que tú Dios Eres El único que conoce Mis debilidades Te pido perdón ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? En el silencio Escucho tu voz El bosque me llama Ven a mí En el misterio Eres mi visión Mis pasos alumbras ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? No calmas tormentas En mi corazón Mueves montañas De duro y temor Los mares separas Me llevas Me llevas a ti Dios de imposibles Ven Haz tu obra en mí Dios de imposibles Ven Haz tu obra en mí Cuando no entiendo Tu amor me quedará Creo en tus gracias Cago en ti Voy a lo incierto ¿A dónde tú estás? De vasos en agua Voy en ti Tú calmas tormentas En mi corazón Mueves montañas De duro y temor Los mares separas Me llevas Me llevas a ti Dios de imposibles Ven Haz tu obra en mí Dios de imposibles Ven Haz tu obra en mí Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!